Dale El mundo de los mayores es una foto amarilla ¿Qué nos dicen esos ritos? La mentira ceremonia ¿Qué nos dicen esos ritos? La mentira ceremonia El deber o la carrera liberal, casos o cosas Palabras que empapelaron la realidad vergonzosa Palabras que empapelaron la realidad vergonzosa Prosperamos con la guerra muertos de Corea o Europa ¿Qué nos dicen los ministros? Los señores de la prosa ¿Qué nos dicen los ministros? Los señores de la prosa Dirán que los altos fines exigen cosas bien hongas Quiero este mirar a la puerta y no verle, no verle la salida Pero hay que salir coraje porque afuera está la vida Pero hay que salir coraje porque afuera está la vida Y no verle la salida Y no verle la salida Y no verle la salida No verle la salida